La discusión entre un automovilista y un limpia parabrisas terminó en pelea. El conductor le habría pedido que no limpiara su parabrisas, pero ya sabe que muchos de ellos no hacen caso y esta no fue la excepción. Se hicieron de palabras y luego se agarraron a golpes, generando un poco de tráfico, que eso es lo de menos, pero como le digo, tenemos una enfermedad de un poquito de violencia, sin duda. Bueno, estamos violentos. Muy violentos. Mónica Noguera, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días mi Paco, muy, muy bien. Espectacular, es el ícono de los mares, es el crucero más grande del mundo. Es cinco veces más grande que el Titanic, súper sofisticado. Tiene varias partes acuáticas, simulador de olas, una pista de patinaje sobre hielo, plazas comerciales, jardines, bares y unas albercas increíbles. Son 19 pisos y es capaz de transportar a casi 10 mil personas. Bueno, tiene incluso un teatro con una catarata de 17 metros de altura. Además, utiliza tecnología muy sofisticada y lo más avanzado en eficiencia energética. De momento está en un astillero finlandés, donde darán los últimos retoques para que zarpara la primera vez en enero del próximo año. Paco, no he tenido la oportunidad porque de verdad me da mucha flojera. Siento que voy a aburrir, pero dicen que los cruceros son increíbles. No, no, no. ¿Cómo te vas a aburrir? Imagínate, simulante, si te pierdes. No, no, es impresionante. Además, esa línea naviera, por ejemplo, ya trae los que tiene ahorita flotando. Ya tiene, por ejemplo, una pista de go-karts entre varias cosas. Por supuesto, ya los de muro de escalada, así que puedes hacer surfers lo de menos. Hay la línea que también tiene Disney, que tiene también cosas para los niños impresionantes. Hasta de hielo, imagínate. No, no, o sea, ya tienen, para aburrirte no, porque tienen de verdad, la actividad que te guste, la tienen ya ellos contemplada, ya es una sofisticación muy importante. Yo creo que sería prácticamente un hotel, es más, hay veces que es más grande que un hotel de gran turismo. No, incluso, por ejemplo, tienen algunos una recreación de parte de Central Park en la parte de abajo, y entre ellos y Royal Caribbean, porque esta es Noruega, entre ellos y Royal Caribbean se están disfrutando, a ver quién es el crucero más grande, están gruesos. Habrá que probarlo. Cómo, muy bien. Muy buenos días, Paco, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Y buenos días ayer en casita, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por despertar con nosotros. Y pues bueno, les tengo noticias porque se fortalecen las lluvias en la República Mexicana, con la presencia de las zonas tropicales 2021, el monzón mexicano, que también se mantiene en el noroeste del país, y tenemos canales de baja presión, que junto con la entrada de humedad de ambos litorales, favorecen las precipitaciones para la mayor parte del país. Pero bueno, hoy en la Ciudad de México amanece a las 6 con 15 minutos, nos sale el solecito, y la puesta de sol será a las 7 de la noche con 7 minutos. El día de hoy se esperan temperaturas máximas superiores. A los 45 grados va a ser demasiado calor para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Así que presten atención, por favor, a todas las recomendaciones en estos estados porque va a estar duro el calorcito. A partir de los 40 a los 45 grados tenemos temperaturas para Baja California, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, la parte norte de Veracruz, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán. También bastante calor para ustedes. Las temperaturas mínimas se registraron esta noche entre los 0 y los 5 grados en las partes del Estado de México, Puebla y Tlaxcala. Les amanece también bastante frío para ustedes, para que se abriquen rico. Tenemos lluvias fuertes para Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Para que tomen sus precauciones y escuchen las recomendaciones de Protección Civil en estos estados. Y tenemos intervalos de chubascos para Sonora, Zacatecas, Colima, Guanajuato, el Estado de México, Morelos y Puebla. Ahí están. En estos estados nos va a llover bastantito, pero todos los detalles se los voy a tener más adelante, poquito después del amanecer. Ahorita nos vemos. Vámonos contigo, Paco. Gracias, Marlis. Vámonos contigo, Marlene. Hola, Paco. Buenos días. Buenos días también a todos ustedes. Hoy jueves, 5 de la mañana con 54 minutos. Vámonos a nuestra pregunta del día, invitándolo a participar como todos los días. ¿Cree que el proceso del Frente Amplio por México es solo simulación y la elegida es Xochitl Galvez? ¿Usted qué opina? ¿Sí o no? Pues ya ayer, Paco, se dieron a conocer los cuatro, digamos, contrincantes para llevar este proceso y hay por ahí dos que no estaban muy contentos con la decisión. Supuestamente iba a haber una rueda de prensa de los perredistas a ver qué dicen. Tanto Silvano Aureoles como Miguel Ángel Mancera dijeron que ellos no estaban de acuerdo, que se habían juntado las firmas. Sí, ayer Miguel, cuando estuvo aquí, me dijo que ya llevaba 155 mil, que los acababa de checar. Pero de todos modos, mucha gente me seguía diciendo, uno de mis editorialistas de radio, Max Cortázar, me decía que hasta ese día que fue el martes, o sea, hace dos días, que había tratado de inscribirse y no había podido. Entonces, sin duda, yo creo que sí hay algunos problemas importantes en la plataforma. Por el otro lado, la verdad es que yo no sé si la pregunta es la más retórica, porque entre los que quedaron, pues, ¿a cuál le vas? A ver, está Beatriz Paredes. La respeto muchísimo, pero creo que... ¿De dónde sacó tanta firma? Bueno, no sé, como que nunca la vimos aparecer en el mapa, pero bueno, ahí está Santiago Crill, que sí lo vimos en su excelente interpretación. En su clase de Patricia Reyes Píndola. También está de la Madrid, que bueno, también había tenido alguna campaña en redes, y bueno, pues Xochitl, que ha sido la más nombrada. Yo no sé si sea una simulación, más bien es la única. Es que López Obrador es inteligente, pues, ¿los otros qué? ¿Va a ganar Xochitl? Pues, y va a decir, ven, se los dije. Ahora, lo importante es que cumplan con lo que habían dicho, permanecer unidos, finalmente, sea quien sea el elegido, digamos, de una forma, pues, que todos estén unidos. Dicho o sepan. Si no, no hay manera de competir la morena. Como Matrix. Muy bien. Así es. Muy bien. Bueno, miren, más información. Ayer fue ejecutado Juan Antonio Álvarez, un empresario de Aguascalientes. Iba a bordo de su camioneta sobre la avenida Universidad, cuando dos sujetos en una moto le dispararon en varias ocasiones. El ataque se dio frente a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, lo que generó, por supuesto, pues, que la gente se asustara. Mira, aquí en la Ciudad de México, luego de la desaparición y muerte del empresario Íñigo Arenas, el asesinato de una mujer en una espada de la ciudad de México, en la localización de un hombre de la ciudad de México, en la localización de un hombre de origen noruego en un departamento, todo esto en Polanco. El jefe de gobierno, Martí Batres, anunció que reforzarán la seguridad en la zona, principalmente en la avenida Mazarik, en donde se ubica el República, lugar del que salió el empresario Íñigo Arenas. En esta zona, donde está este lugar, donde salió este empresario, ahí se van a estar realizando varios operativos. Y hay otros, en otros lugares de la Ciudad de México, que se van a estar haciendo también. Entonces, estos no se han dejado de hacer, pero estamos buscando hacerlos con la mayor precisión. Y un negocio millonario es el que tienen diversas bandas de extorsionadores en el Estado de México. Son la pesadilla de los choferes del transporte público que viven amenazados con el famoso derecho de piso. Tenemos dos tipos o grupos delincuenciales en toda la zona oriente. Unos atacan de forma directa a las empresas pidiendo, según ellos, una entrada de 800 mil pesos, según ellos, a cambio de protección y no dañarnos, y una renta de 200 mil pesos mensuales. Eso es lo que deben pagar las rutas de transporte público, para poder seguir prestando el servicio en el Estado de México a grupos delincuenciales, que además exigen a los cerca de 200 mil choferes que circulan por el oriente pagar 30 pesos por cada vuelta que dan, y en el día, se estima, son 10 por unidad. Aparte, están otros grupos que son los llamados colombianos, que cobran por vuelta, que van y empiezan con un fraude y terminan con una extorsión, un homicidio o un secuestro. Quienes no lo hacen son golpeados o sus unidades quemadas, e incluso llegan hasta sus hogares. Realmente las agresiones ya han rebasado, no nada más en la ruta, sino ya también están llevándolas a sus hogares de los choferes y de los mismos trabajadores. Los mayores problemas se registran en municipios como Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Pecatepec, Chalco, Chicoloapan y Chimalhuacán, en donde los choferes incluso ya no quieren prestar el servicio. En la ruta 104, hace 15 días, en Valle de Chalco quemaron una vagoneta, y efectivamente la mitad de choferes ya no quiso trabajar, dijo, no, nos van a matar. A los tres días se incendian un camión, los camioneros pues a lo mejor se sienten más valientes, ellos no pararon, pero las vagonetas paró la mitad de vehículos. Aseguran que así como ellos, las autoridades saben qué organizaciones son las que los extorsionan, entre ellos los colombianos, quienes inician préstandoles dinero a los choferes y después los extorsionan. Les dan dinero a los choferes y obviamente pues los intereses van de 150% a 300, pues si no tenían para dar mil pesos, pues menos van a poder pagar 3 mil, pero ellos siguen juntando. Cuando llegan a 50, 100 mil pesos de intereses ya van a sus casas, las vacían, se los roban, se tratan de llevar a algún familiar para presionarlos y en algunas ocasiones se quedan hasta con la casa. La gente por temor pues no denuncia, eso es a lo que nos enfrentamos aquí en el Estado de México. De continuar esta situación, podrían parar el servicio, pues ellos trabajan por necesidad y salen todos los días con temor por sus vidas y las de sus familias, pues aunque han presentado varias denuncias, no hay avances. 80 carpetas de investigación aproximadamente, nada más de las rutas de aquí de la zona oriente, pero hay alrededor de 600 carpetas de investigación que se están generando, que están en stand-by en las fiscalías. ¿Por qué? Porque no se les ha dado el seguimiento correspondiente o los ministerios públicos no están haciendo sus funciones. Y en Chilpancingo los choferes también transportan a los pasajeros con mucho temor. De hecho, después de dos días sin servicio, apenas lo reanudaron ayer, aunque no al 100%. El gobierno les prometió colocar filtros de seguridad en los sitios de combis, además de realizar rondines de vigilancia. En el sitio donde asesinaron a tres choferes, el lunes instalaron una patrulla de manera permanente. La inseguridad es tan grande que algunos choferes prefirieron renunciar y otros confían en las autoridades. Y ya se nos informó que se nos va a dar seguridad en los sucesivos, poniéndonos una camioneta, como la puedes ver desde seguridad estatal, y un filtro acá arriba, 200 metros. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros podamos continuar con los servicios al usuario. Es que es la inquietud, primeramente. Y obviamente se nos informó que se les va a dar los apoyos convenientes a los familiares de los que... Banco Multiva presenta... ¿Qué le predecesionamos a los dineros? Banco Multiva presentó... Sigue la polémica por los nuevos libros de texto para primaria y secundaria. Ahora Nuevo León decidió que no los va a repartir. Sofía Leticia Morales, la secretaria de Educación Estatal, dijo que solo lo harán cuando se cumpla con lo que dicta la Ley General de Educación, es decir, que se publiquen los planes y programas de estudio en el Diario Oficial de la Federación. Y esto tendría que ser antes del 28 de agosto, que es cuando inicia el nuevo ciclo escolar. Incluso recordó que el pasado 27 de julio su estado se convirtió en el primero en analizar su contenido en mesas de trabajo integradas por maestros, padres de familia, organizaciones de la sociedad civil e investigadores. Además de Nuevo León, otros estados han manifestado su inconformidad. Jalisco, Coahuila, Guanajuato y Chihuahua. Por lo pronto estos cinco estados no van a repartir los libros. En Jalisco, Enrique Alfaro, el gobernador, habla de un nuevo proyecto educativo para subsanar tantas inconsistencias. En Coahuila, la secretaria de Educación no los va a repartir hasta definir si los amparos en contra de su distribución son procedentes. En Guanajuato, el freno lo puso el gobierno y la unión de padres de familia. Y en Chihuahua, las autoridades de educación dijeron que los dejarán embodegados hasta que se resuelva también la controversia. Por supuesto, y como es costumbre, el presidente López Obrador quiere la opinión del pueblo. Dijo que irá a los estados que se oponen a entregarlos para decirle a los ciudadanos que ellos son los que tienen la última palabra y que se está violando la Constitución. Pues en este país, aquí en Chihuahua, le importa que se viole la Constitución, ¿no? Yo creo que ya es deporte nacional. Nosotros lo que vamos a hacer, ya lo dije y lo voy a ir a plantear en los estados, que la gente decida, porque ¿cómo van a ir a tomar esa decisión sin consultar al pueblo? Entre dimes y diretes y a pesar de no estar publicados en algunas escuelas del país, ya están probando los proyectos de algunos libros de texto. Por ejemplo, en Tehuacán, Puebla, los implementaron en unas primarias. Ellos dicen que con muy buenos resultados y con la participación de padres de familia, inclusive Leticia Ramírez, Secretaría de Educación Pública, se comprometió a transparentar toda la información relacionada con los materiales educativos, tal vez en un micrositio donde esté toda la información de quienes participaron en su elaboración. Había un proceso subjurídico, estaba reservada una información y no solamente sobre el proceso, sino sobre el contenido de los libros, que más transparencia que los libros ya están publicados. Los errores que se puedan encontrar, podemos revisarlos, formular correcciones y hacer una fe de ratas, como se hace siempre en todas las publicaciones. Gracias, Paco. Muy buenos días, soy en Casita. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Ya es juevesito, rico. Vamos a empezar el día con toda la actitud. Y mientras yo les voy a contar el pronóstico del estado del tiempo para este día. Bueno, acaba de amanecer en la Ciudad de México y vámonos a la imagen de satélite. De las seis de la mañana, en la que podemos observar que la onda tropical número 21, que va a recorrer el sureste y gradualmente el sur y centro de territorio nacional, junto con la entrada de humedad del Golfo de México y el Mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes para toda esta zona. Pero las lluvias más fuertes serán para Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Y estarán acompañadas de descargas eléctricas y no descartemos la posibilidad de caída de granizo. Por otra parte, vámonos al noreste del país, porque se mantiene el monzón mexicano, lo que pronostica la probabilidad de lluvias fuertes con descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas para Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila. Mientras que la onda tropical número 20 y una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, más la entrada de humedad del Océano Pacífico frente a las costas de Michoacán y Colima, aquí se ubicará esta zona, pero se desplazará hacia el oeste y dejará gradualmente de afectar las costas mexicanas. Por otra parte, tenemos canales de baja presión en el interior del país. En combinación con la entrada de humedad del Golfo de México y el Océano Pacífico, favorecerán los chubascos vespertinos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posibles caídas de granizo sobre las entidades del occidente, centro y oriente de la República Mexicana. Por último, se mantiene el ambiente extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a los 40 grados sobre los estados del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, además del oriente y la península de Yucatán. Ahora sí, vámonos a las temperaturas en la frontera norte de la República Mexicana. Baja California para el día de hoy, nubladito, 24 la máxima, 19 la mínima. Para Sonora continúan las temperaturas altas en 40 grados la máxima, 28 la mínima y probablemente tengan pronóstico de lluvias para el día de hoy, igual que el resto de la zona con chubascos y lluvias aisladas. Para Tamaulipas y las temperaturas, Nuevo León también llegará para el día de hoy a los 40 grados. Continuamos con Baja California Sur para el día de hoy. Baja California tiene pronóstico de lluvias, chubascos por ahí, 37 la máxima, 27 la mínima. Para Sinaloa, Durango, pronóstico de lluvias fuertes y las temperaturas están en los 35 y 29 para Durango, Zacatecas y San Luis Potosí tienen pronóstico de chubascos y nubladito para el día de hoy. Continuamos en el centro y occidente de la República Mexicana. Cielo nublado durante la mañana con incremento de la novosidad para la tarde con fuertes lluvias y descargas eléctricas, posible caída de granizo para Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Chubascos para aguas calientes y Querétaro en Guanajuato va a llover y va a llover fuerte. Las temperaturas máximas para el día de hoy, Jalisco con 29, Michoacán 25, Querétaro llegará hasta los 30 grados. Para la Ciudad de México, probabilidad de lluvias fuertes para la tarde con una máxima de 26 y una mínima de 15. Para la costa del Golfo Veracruz, el día de hoy soleadito, 33 la máxima, 27 la mínima. Para la mesa central de la República Mexicana, frío en las zonas altas de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Por la tarde, incremento en la novosidad y lluvias fuertes para el Estado de México, Morelos y Puebla. Chubascos para Hidalgo y Tlaxcala. Las temperaturas máximas en los 25 para Hidalgo y Tlaxcala. Puebla con 24, Morelos 27 y el Estado de México 10 la mínima, pero llegará a los 20 grados para este día. Para el sureste mexicano, por la tarde, incremento de nubosidad con lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas para Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas 27, 28 y Chiapas llegará hasta los 34. Tabasco para el día de hoy, nubladito, con 36 la máxima, 26 la mínima. Y para la península de Yucatán, cielo nublado durante la mañana con incremento de nubosidad por la tarde, con lluvias, intervalos de chubascos y descargas eléctricas, Yucatán y Quintana Roo con 38 la máxima, 25 la mínima. Ahí están las temperaturas para este día. Recuerde las recomendaciones en sus estados y mientras, vámonos con Paco. Gracias, Marlis. Vamos a una pausa. El Frente Amplio por México concluyó el primer filtro de su proceso para elegir candidato presidencial. Al volver de la pausa, le vamos a decir quiénes son los que avanzaron a la segunda etapa. Obviamente está Xochitl Galvez, ¿no? Así que no le cambie. Esto es Imagen Noticias. Y mire, después de siete meses fuera de servicio, regresaron los cocineros a preparar la famosa birria de la Polar en la Cotemoc. Ayer reabrió sus puertas, pero solo atenderán en el primer piso. Esto luego de que le retiraron los sellos de suspensión de actividades que habían colocado por la muerte de uno de sus clientes en sus instalaciones. En su primer día, pues ya la gente ha perdido, por supuesto, interés en ir. Estuvieron al 10% de su capacidad. Fueron 57 los clientes que llegaron. Fueron atendidos por 15 empleados. Y antes del incidente, el lugar le daba trabajo a 200 personas. Y podía atender diariamente más de 500 clientes. Los dueños esperan que las autoridades pronto ya les dejen abrir todo el restaurante. Una jueza de Veracruz ordenó dejar en libertad a la jueza local, Angélica Sánchez, quien fue detenida el 16 de junio afuera de un hotel de la Ciudad de México. Seguro recuerda en el caso, la juez dio un plazo de 24 horas para que quede libre y también ordenó cancelar todo el proceso contra Angélica Sánchez. La jueza federal señaló a la Fiscalía de Veracruz y al juez de control de violar un amparo que impedía que la detuvieran. Angélica Sánchez está acusada por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, por supuestamente haber dejado en libertad a un líder criminal de Veracruz. La Fiscalía Estatal puede solicitar una nueva audiencia para imputarla otra vez. Por lo pronto ya anunció que impugnará la resolución ante un tribunal colegiado. Y el gobernador Cuitláhuac García publicó este mensaje en sus redes sociales. Reprobamos la ilegalidad de las resoluciones de algunos, por fortuna pocos, jueces federales que tuercen la ley para liberar presuntos delincuentes. En el caso de la jueza Angélica Sánchez no se violó ningún amparo. Ahora resulta que a la jueza de distrito se le olvidaron las clases básicas en materia de amparo. La Cruz Roja Mexicana convoca la cuarta edición de la Carrera Todo México Salvando Vidas. Llevará a cabo el domingo 10 de septiembre a partir de las 7 de la mañana en los 32 estados de nuestro país. Es un evento deportivo familiar e incluyente, donde por primera vez participarán corredores con discapacidad visual. Se espera la participación de más de 50 mil personas y la recaudación lograda será en beneficio de la Cruz Roja. Miren, tal y como quedó el asunto de los aspirantes del Frente Amplio por México, la verdad es que me parece que es un asunto meramente anecdótico, ¿no? La verdad, no sé usted qué opine, pero en este proceso interno del Frente Amplio por México, como ya le decía, para la presidencia de la República para elegir a su candidato, pues bueno, de estos solamente tres van a pasar a la ronda final. Esto fue parte de lo que se vivió en donde uno que otro se molestó por haberse quedado en el camino, principalmente del PRD, Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles. Ayer me decía Miguel Ángel Mancera en la mesa de senadores que ya tenía más de 155 mil firmas y también, de todos modos, mucha gente acusó problemas en la plataforma. Calificado por el Comité Organizador como un ejercicio inédito, el filtro de las firmas para los aspirantes a conducir el Frente Amplio por México dejó en el camino a los aspirantes PRDistas. Más allá de los resultados, en estas semanas todos mostraron que es posible poner en la agenda nacional un procedimiento que incluya a la sociedad civil en la política nacional. Porque los respaldos ciudadanos y de los aparatos partidistas que debían validarse en 17 entidades del país, solo fueron cubiertos por dos del PAN y dos del PRI. Por la PRIista se llevó el aplausómetro. Enrique de la Madrid Cordero Beatriz Paredes Rangel Santiago Crill Miranda Xochitl Galvez Ruiz Pero los panistas igualmente celebraban, por haber conseguido los mayores porcentajes de firmas ciudadanas. El Comité Organizador del Proceso Interno de la oposición presumió la base de electores potenciales ya reunida. Validadas tenemos un total de 1.9 millones de firmas registradas. El número de firmas que se recabaron por todos los aspirantes equivalen a las que se requieren para formar ocho partidos políticos. De ese tamaño es el esfuerzo realizado. En el esperado cierre de filas, García Cabeza de Vaca pasó lista. Pero reglas son reglas y yo me apego a los lineamientos del Frente. Esta lucha no se trata de mí, se trata de México. Estoy dispuesto a dar la batalla por el país que soñamos de la mano de la gente, de la mano de la ciudadanía y del Frente Amplio por México. Y aunque todavía está en veremos la suerte de los enojados perredistas y de las impugnaciones que ya preparan... Se lo quiero manifestar a mis compañeras y compañeros que siguen y que ha sido anunciado que continuarán. No es mi intención afectarlos y por supuesto no es mi intención afectar el proceso. Simple y sencillamente no puedo dejar de manifestar mi inconformidad por la decisión que ha tomado el Comité. Es injusta la decisión que ha tomado el Comité organizador, deja muchas dudas. Y eso pone en riesgo el rumbo y la solidez del Frente Amplio por México que tanto necesita nuestro querido país. El Comité repartió certificados de finalistas e hizo el sorteo para el primer foro. Según los organizadores, será una conversación entre aliados y amigos. Mientras tanto, en Toluca, Marcelo Ebrard inauguró la Casa Violeta del Estado de México. Es la segunda en el país. La primera está en Ciudad Obregón, en Sonora. Y Ebrard dijo que se debe de cerrar la brecha de género en México porque eso explica la desigualdad social. Las Casas Violeta ofrecen gratis asesoría legal, orientación en salud sexual y mental y reproductiva también. Así como protección en caso de sufrir violencia de género, intrafamiliar, hostigamiento o acoso laboral. En Instacalco, Claudia Sheinbaum resaltó que durante su gobierno en la Ciudad de México ahorró 100 mil millones de pesos para dedicarlos al beneficio del pueblo. Resaltó que gracias a que se acabó la corrupción en la parte más alta del gobierno, hoy los recursos alcanzan para dar apoyos al campo, a los adultos mayores y becas a los jóvenes. Adán Augusto López se reunió con simpatizantes en Monterrey, en Nuevo León. Ahí mencionó que no ve viable una alianza entre Morena y el Movimiento Ciudadano para ir juntos en la próxima contienda presidencial. Respecto a los nuevos libros de texto, que no serán distribuidos por algunos gobernadores, consideró que se trata de un berrinche político. Manuel Velasco pidió reconocer el aporte cultural milenario de los pueblos indígenas y sus conocimientos ancestrales, cimentados en el amor y el respeto a la naturaleza. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, enfatizó que sin su aporte, el país estaría atravesando por un colapso ambiental aún más acelerado. Seis de la mañana con 36 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Dígame qué proceso del Frente Amplio por México es solo simulación y la elegida es Xochitl Galvez, que han dicho los mexicanos. ¿Qué opinan acerca de este tema? Pues mira, el 39% cree que sí, que sí se haya la elegida y 61% restante nos dice que no. Les recuerdo que es muy sencillo participar, únicamente síganos en redes sociales, nos encuentra como arroba imagen sea, con sea, con sea, también ahí está muy hermoso, en ex Twitter, en Facebook y en Instagram estará la pregunta. Y por supuesto, un espacio abierto para todos ustedes para tener este canal de comunicación directa. Y te ves hermoso de rojo, hermana. Bueno, vamos a hacer una pausa, más adelante seguiremos viendo el trabajo especial que hicimos sobre los titanes de los manglares, de los cocodrilos que rondan nuestras aguas. Abusado, atrás, Moni. No te pongas nunca detrás de la espalda del cocodrilo. Ni uno atrás de tu espalda. Está impresionante tener esta cercanía con él, porque se ve y cómo, verdad, Gerard, cómo truena la comida también, el ruido es indescriptible. La Fiscalía General de la República realizó siete actos de destrucción de objetos e incineración de narcóticos. Fueron poco más de seis toneladas de diversas drogas, cocaína, metanfetamina, marihuana y opioides. La destrucción la hicieron en Baja California, en el estado de México, Guerrero y Sinaloa. Nos vamos hasta Michoacán, en donde sigue la violencia. De acuerdo con la organización Causa en Común, de enero a junio de este año se cometieron 111 eventos calificados como atrocidades, en donde la tortura ocupa el primer lugar. 31 casos. Se reportaron 13 masacres, 12 casos de fosas clandestinas y 7 de mutilación y descuartizamiento. Así las cosas en este estado gobernado por Alfredo Ramírez Bedoya, que creo que no tiene idea y está perdido totalmente. Bueno, el día de hoy es jueves y ya está con nosotros mi querido Luis Guerdman. Querido Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Querido Paco, muy buenos días y muy buenos días a todos. Oye, y Paco, como siempre, sin entrar en polémicas. Que no la necesitamos porque está bastante. Porque en el tema de la educación escolar, la palabra la tienen y la tendrán los especialistas de todos tipos. Pero lo que sí debemos hablar es de lo que nos corresponde a los ciudadanos y a nosotros como familias cuando tratemos o cuando tratamos el tema de la educación. Entonces, lo primero, todos coincidimos en que la educación más importante es la que se imparte en casa. Y con el ejemplo, porque ese ejemplo que debemos de dar mamás, papás, los responsables de crianza, tiene que ser el de inculcar comportamientos, principios y valores correctos. Si no formamos, Paco, buenas personas en nuestros hogares, lo que estamos haciendo es que le estamos dejando una carga muy pesada a los maestros, a los profesores, a las escuelas. Y digamos que una carga no solo muy pesada, Luis, imposible. Y ellos, Paco, ellos deben de ser monitores. La responsabilidad es nuestra. Entonces, en casa, además de establecer todos estos buenos hábitos y buenos comportamientos que siempre hablamos, debemos fomentar la salud física y la salud mental, la lectura, el civismo, el respeto, la tolerancia, tenemos que formar esa buena y alta autoestima. Y eso, Paco, se refleja como cuando empezamos a ver la convivencia social en las calles y que también es la herramienta complementaria del conocimiento. sea el conocimiento que queramos. Tenemos de veras culturas, todas nuestras culturas están llenas y plenas de unas tradiciones, de unos valores y de unos principios tan sólidos que superan a cualquier diferencia que podamos tener. Entonces, tratemos en familia estos problemas, estas cosas que nos aquejan y el cómo resolverlos desde donde estamos. Como siempre lo hemos dicho, Paco, cada quien debemos de poner nuestro granito de arena aportando soluciones desde lo civil hacia lo público. Y cómo, Paco, comuniquémonos, escuchémonos, porque eso es construir una cultura con bases morales, con bases fuertes, con una educación del ejemplo, que es siempre la que deja la huella más profunda, Paco, en una sociedad inteligente. Y, Paco, el título más importante que una persona puede tener en la vida no lo da ninguna universidad, ninguna escuela, ninguna institución. El título más importante en la vida es el título de ser buenas personas, querido Paco. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ningún libro de texto, ninguna escuela te puede hacer un buen ser humano. Eso solamente en casa. Así es. Entonces, formemos y hagamos esa gran y alta autoestima que es la que necesitan siempre nuestros jóvenes, nuestros niños, para que cuando seamos adultos, con ese ejemplo, hagamos siempre que las cosas sean para bien. Así es. Muchísimas gracias, Miquel Luis. Gracias, Paco. Un gran día para todos. Igualmente. Y mire, vamos a una pausa y al regresar tenemos todas las imágenes del tiroteo que se desató en el aeropuerto, en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eran unos policías de Ciudad Neza que estaban persiguiendo a unos delincuentes y entraron ahí al estacionamiento del aeropuerto. Se hizo un tremendo, tremendo asunto. Ya verá, al regresar. Mire, la violencia en contra de las mujeres es un grave problema que enfrentamos en México. Esto se agrava cuando las autoridades no hacen nada. Ejemplo de ello es el caso de cuatro mujeres que están desaparecidas en Jalisco, que no tienen ficha de búsqueda. Las hermanas Rosa Olivia, de 25 años de edad, Marisela de 28, Adriana de 22 y Beatriz Hernández Martínez desaparecieron en Encarnación de Díaz, Jalisco, el 27 y 28 de julio. Desde entonces, nadie sabe nada de ellas. Olivia invita a Beatriz para que visite a sus dos hermanas. Entonces fue un viaje de familiar, llegaron a Encarnación de Díaz, estuvieron conviviendo un rato, visitaron a Adriana, no sabemos si fue alguna camioneta, no sabemos cuántas personas, solamente algunas personas que estaban cerca vieron cómo se las llevaron. El 28 de julio las personas que se llevaron primero a Olivia, Beatriz y Adriana regresaron para llevarse a Marisela, quien fue sacada de su domicilio a la fuerza en un poblado del mismo municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. Se puede pensar que lo hicieron como una forma de que ella no fuera a denunciar. Tras su desaparición, hay varias omisiones en el caso de acuerdo con el colectivo, y es que las fichas de búsqueda que circulan no las emitieron ni la Fiscalía de Jalisco ni Aguascalientes, sino el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes. La Fiscalía tampoco querían tomarles la denuncia, decían que no, que era una situación de que como habían desaparecido allá, pues allá tendrían que tomarse la denuncia. Hasta el momento no se sabe el punto exacto de donde se las llevaron en Encarnación de Díaz, un territorio en donde la gente teme incluso opinar sobre desapariciones. Ya aseguran, les han robado su tranquilidad de salir a las calles en la noche. Por eso tienen que irse uno temprano a la casa. Está crítica, no sabemos cómo remediarla. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas realizó un operativo de búsqueda de las cuatro mujeres desaparecidas en el municipio de Encarnación de Díaz este fin de semana. Según el Observatorio, la primera acción desde su desaparición, pero a los familiares no les informaron nada. Para Imagen, Carla Méndez. Mientras que en Tlaxcala discutieron un automovilista y un limpia parabrisas. La pelea, pues bueno, ya lo sabe, terminó después de esto, de que sí, te lo limpio y te echo el agüita y a fuerza, pues el conductor le había dicho que no. Y ahí miren lo que terminaron. En un país en donde estamos enfermos de violencia, qué necesidad. No se vale tampoco. Y miren, ayer se desató una baracera en el estacionamiento de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las cámaras de videovigilancia lo captaron todo. Fueron policías de Neza que fueron a balear a tres personas. Así se dieron los hechos. Ellos dicen que lo estaban persiguiendo porque habían cometido hechos delictivos. Eran cerca de las cinco de la mañana cuando policías de Nezahualcóyotl llegaron al estacionamiento de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con información del municipio, perseguían al auto blanco luego de que les reportaron que sus pasajeros iban armados. Aunque uno de los policías municipales les pedía detenerse y bajar, el conductor del auto blanco esperó a que la pluma del estacionamiento subiera para poder ingresar al aeropuerto. Los policías dejaron su patrulla en la entrada del estacionamiento e ingresaron a pie para buscar a estas personas. Dentro del estacionamiento, dos mujeres y un hombre bajaron del auto blanco y caminaron algunos minutos por los pasillos del estacionamiento, al parecer para intentar perder a los policías. municipales los encontraron, les pidieron que bajaran y al no hacer caso, comenzaron a dispararles. Una de las mujeres resultó herida de bala en la cabeza y el conductor del auto, herido de un brazo. Pues bueno, lo estábamos platicando, hay que recordar que hay convenios de colaboración en los cuales te permite que una policía pueda entrar a otra cuando están en la persecución de un delincuente, eso es número uno. Segundo, los hechos están un poco raros porque no sé si por radio lo puedes avisar para que la central te comunique con los marinos que están a cargo de la seguridad en el aeropuerto, para que no tengas que hacer estas cosas. Pero, pues bueno, está sin duda extraño el tema, porque no se les ve armados a ellos. Claro, y se pregunta mucha gente por qué, qué bueno que lo explicas ahorita, por qué dos policías municipales de Nesa, pero justamente es lo que me estás diciendo, que ellos tienen también ese permiso para estar ahí adentro, después llegó la Marina, después llegó la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, personal de seguridad del aeropuerto, hasta después. Pero el asunto es que no se les ve armados en ningún momento, entonces no entiendo, está bien que les marquen el alto, pero me parece que tanto como para un balazo en la cabeza está fuerte, ¿no? Sí, sí, ellos, los policías siguen detenidos para seguir revisando su situación legal. Así es. Pues luego de la balacera al lugar llegaron, como lo mencioné, los marinos, seguridad del aeropuerto y policía auxiliar de la Ciudad de México. Los dos policías municipales de Nesa fueron identificados como Sergio Ruiz y Leonardo Calvario. Ambos fueron enviados a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México por el delito de lesiones dolosas por arma de fuego. La mujer herida fue hospitalizada, Paco. Habrá que ver cuál es el argumento de los policías, si realmente ellos estaban obviamente en uso de sus facultades y estaban en persecución por un delito en flagrancia. Habrá que lo tendrán que comprobar, sin duda. Sí, porque el ayuntamiento menciona que los hechos ocurrieron mientras desempeñaban su labor. Ya veremos con las investigaciones. Muy buenos días, ¿cómo están allá en casita? ¿Cómo amanecieron? ¿Ya les amaneció? Muy bien, vamos a empezar este día juevesito rico. Vamos con toda la actitud. Vamos al pronóstico del estado del tiempo para hoy. Lluvias para todos los capitalinos. Este día una máxima de 26 y una mínima de 15. La imagen UV será extremadamente alta en 11 puntos. A partir de las 9.30 de la mañana hasta las 5.40 de la tarde, hay que extremar precauciones alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día. En el pronóstico a cinco días, pues, nos lloverá toda la semana. Bueno, el resto de la semana, sábado, domingo, hasta lunes tendremos lluvias. Así que no olvide llevar consigo su paraguas, su impermeable y todo lo que necesite para protegerse de estas lluvias. Las máximas para hoy, 26, mínima de 15. Y el resto de la semana se mantiene entre los 25 y 27 grados de temperatura máxima. Vámonos hasta Guadalajara, los tapatíos. ¿Cómo están por allá? ¿Cómo también les va a llover para el día de hoy? Nubladito. Este día, 29 de la máxima, 17 de la mínima, una imagen UV muy alta en 10 puntos. A partir de las 10 de la mañana, hay que empezar a protegernos con nuestro protector solar hasta las 5.50 de la tarde, alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día. En el pronóstico extendido a cinco días, nublado para toda la semana, con pronóstico de lluvias. Para el domingo y lunes probablemente se despeje un poquito y dejará de llover. Máximas temperaturas para hoy, 29, mínima de 17 y se mantiene entre los 28 y 30 grados de máxima para el fin de semana. Y ahora sí, vámonos hasta Monterrey y también cómo amanecen en Monterrey. Cuéntenos en Monterrey, bastante calorcito para el día de hoy, con 40 grados la máxima y 25 la mínima. Va a estar nublado, pero pues el calor sigue siendo extremo para ustedes. La imagen nublada será extremadamente alta en 12 puntos a partir de las 9.40 de la mañana hasta las 5.40 de la tarde. Hay que tener precaución, alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día. Y bueno, el pronóstico extendido a cinco días en la Sultana del Norte, pues calorcito para ustedes. Las temperaturas bajan un poquito, pero se mantienen entre los 38 y 39 grados. Parcialmente nublado, pero nada grave para el día domingo. Probablemente se despeje bastante el cielo y tengan mucho solecito. Así que ahí están las temperaturas para ustedes en la Sultana del Norte. Que pasen un gran día este día. Vámonos contigo, Paco. Ayer ejecutaron a Juan Antonio Álvarez Flores, un empresario de Aguascalientes. Iba a bordo de su camioneta sobre Avenida Universidad. Cuando dos sujetos en una motocicleta le dispararon. El ataque se dio frente a la Universidad de Aguascalientes, lo que generó, por supuesto, miedo entre la gente. Hubo un operativo en la zona y están buscando a los agresores. Sí, lo escuchó bastante. Y empezaron luego las patrullas, la gente empezó a correr. De hecho, estaban corriendo también, estaban muy, muy asustados. Yo me asomé, me asomé para ver qué era lo que estaba pasando y pasó un muchacho corriendo. Y le pregunté, me dijo, acaban de matar a una persona. Y se la rafaguearon y se fueron. Mira, aquí en la Ciudad de México, luego de la desaparición y muerte del empresario Íñigo Arenas, el asesinato de una mujer en un spa y la localización de un hombre de origen noruego en un departamento. Todo esto en Polanco. El jefe de gobierno, Martí Batres, anunció que reforzará la seguridad en la zona, principalmente en Mazarik, en donde se ubica el Bar República, el lugar donde salió el empresario Íñigo Arenas. En esa zona donde está este lugar, donde salió este empresario, ahí se van a estar realizando varios operativos. Y hay otros, en otros lugares de la Ciudad de México que se van a estar haciendo también. Entonces, estos no se han dejado de hacer, pero estamos buscando hacerlos con la mayor precisión. Y mire, ahora vamos a las inmediaciones de la Suprema Corte. Ahí está mi compañero Ricardo Vitella. Hay una protesta contra el detenido fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Mi querido Ricardo. Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos esta mañana. Muy temprano ahora llegaron amigos y compañeras que estimaban mucho a Ariadna, la joven que fue localizada sin vida en la autopista Peracuautla el año pasado. Estamos con Sara, es una de las amigas de Ariadna, que estamos aquí en Pino Suárez y Venezuela Carranza. Sara, muy buenos días. Estamos con Paco C. en vivo y en directo aquí en Imagen Televisión. Han pasado nueve meses del fallecimiento de Ariadna. ¿Por qué están aquí ustedes, por favor? Pues principalmente estamos para exigir que no se libere a Uriel Carmona, que ni por fuero ni por parte de Norma Piña se le dé algún trato preferencial, porque a final de cuentas es lo que es, es un encurvidor de un feminicida. Y es realmente indignante que un servidor público tenga una calidad moral tan baja como para hacer lo que hizo. Algo que es tan delicado y que lastimosamente es una realidad para México y no podemos permitir que los servidores públicos hagan lo que quieran con nuestras muertes. Han intentado ingresar al Zócalo del capitalino, pero unas vallas se los impiden. ¿Qué ha pasado? ¿Qué les dicen los policías? ¿Por qué no las dejan ingresar? Pues lo mismo de siempre, o sea, yo no sé a qué tanto le teme el gobierno, si se supone que está haciendo su trabajo bien, si según esto hacen todo bien. Y nos impiden eso, nos impiden la entrada a un lugar que es público, porque a final de cuentas la calle es pública y con unas vallas nos limitan a poder expresarnos, porque a final de cuentas venimos de una forma pacífica, algo que realmente no deberíamos, porque están jugando con nuestro luto, están jugando con nuestro dolor y parece un chiste, porque han pasado nueve meses, hay pruebas, hay videos, hay incluso audios, llamadas y no hacen absolutamente nada. O sea, yo no sé qué esperan, que mi amiga se levante de su tumba y señale a quiénes fue para realmente darles cárcel, darles una sentencia y una sentencia justa. Sara, muchas gracias. Paco, pues son las palabras de una de las jóvenes, de las amigas, compañeras de Ariadna, que lastimaban muchísimo y que siguen aquí con esperanza de poder ingresar tras estas vallas a la puerta de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, en su efecto aparato nacional, pues para pedir justicia con respecto a este caso y evitar que el exfiscal de Morelos, que está en prisión preventiva en el reclusorio sur, pues deje la cárcel con esta situación que les duele mucho a ellas con respecto a la desaparición y el hallazgo de Ariadna Yenco. Es la información que tenemos, mi estimado Paco, esta mañana aquí en el Centro Histórico de la Capital. La que te aprecio mucho, gracias, Miqueo Ricardo. Un abrazo, muy buenos días a todos. Buenos días. Y mire, después de siete meses fuera de servicio, regresaron los cocineros a preparar la famosa birria en la Polar, en la Cuauhtémoc. Ayer reabrió sus puertas y solo van a atender en el primer piso. Esto luego de que le retiraron los sellos de suspensión de actividades que les habían colocado por la muerte de uno de sus clientes. En su primer día estuvieron al 10% de su capacidad. Llegaron 57 clientes que fueron atendidos por 15 empleados. Antes del incidente, este lugar le daba trabajo a 200 personas y podía atender a más de 500 clientes. Los dueños esperan que las autoridades ya pronto les dejen abrir todo el restaurante. Y una jueza de Veracruz ordenó dejar en libertad a la jueza local, Angélica Sánchez, quien fue detenida el 16 de junio afuera de un hotel de la Ciudad de México. Según usted recuerda el caso, la juez dio un plazo de 24 horas para que quede libre y también ordenó cancelar todo el proceso contra Angélica Sánchez. La jueza federal señaló a la Fiscalía de Veracruz y al juez de control de violar un amparo que impedía que la detuvieran. Angélica Sánchez está acusada por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias por supuestamente haber dejado en libertad a un líder criminal de Veracruz. La Fiscalía Estatal puede solicitar una nueva audiencia para imputarla otra vez. Por lo pronto ya anunció que impugnará la resolución ante un tribunal colegiado. Y el gobernador Cuitláhuac García publicó este mensaje en sus redes sociales. Reprobamos la ilegalidad de las resoluciones de algunos, por fortuna pocos, jueces federales que tuercen la ley para liberar presuntos delincuentes. En el caso de la jueza Angélica Sánchez no se violó ningún amparo. Ahora resulta que a la jueza de distrito se le olvidaron las clases básicas en materia de amparo. Sigue la polémica por los nuevos libros de texto de primaria y secundaria ahora en Nuevo León. Decidieron que no los van a repartir. Sofía Leticia Morales, secretaria de Educación Estatal, dijo que solo lo harán cuando se cumpla con lo que dicta la Ley General de Educación. Es decir, que se publiquen los planes y programas de estudio en el Diario Oficial de la Federación y esto tendría que ser antes del 28 de agosto, que es cuando inicia el nuevo ciclo. Incluso recordó que el pasado 27 su estado se convirtió en el primero en analizar su contenido en mesas de trabajo integradas por maestros, padres de familia, organizaciones de la sociedad civil e investigadores. Además de Nuevo León, otros estados han manifestado su inconformidad. Jalisco, Coahuila, Guanajuato y Chihuahua. Por lo pronto, estos cinco estados no van a repartir los libros. En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro dice que tiene que haber un nuevo proyecto educativo para subsanar las inconsistencias. En Coahuila, la secretaria de Educación no los va a repartir, sino hasta que los amparos se pueda decir si son procedentes o no que presentaron al respecto. En Guanajuato, el freno lo puso el gobierno y la Unión de Padres de Familia y en Chihuahua las autoridades de educación dijeron que los van a dejar embodegados hasta que se resuelva también la controversia judicial. Y por supuesto y como es costumbre, el presidente López Obrador quiere la opinión del pueblo. Dijo que irá a los estados que se oponen a entregarlos para decirle a los ciudadanos que ellos son los únicos que tienen la última palabra. Nosotros lo que vamos a hacer, ya lo dije y lo voy a ir a plantear en los estados, que la gente decida, porque cómo van a ellos a tomar esa decisión sin consultar al pueblo. Entre dimes y diretes, y a pesar de no estar publicados en algunas escuelas del país, ya están probando los proyectos de algunos libros de texto, por ejemplo, en Tehuacán, Puebla. Los implementaron en unas primarias. Ellos dicen que con muy buenos resultados y con la participación de padres de familia, inclusive Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, se comprometió a transparentar toda la información relacionada con los materiales educativos. Tal vez en un micrositio donde esté toda la información de quienes participaron en su elaboración. Había un proceso subjurídico, estaba reservada una información, y no solamente sobre el proceso, sino sobre el contenido de los libros. Qué más transparencia que los libros ya están publicados. Los errores que se pueden encontrar, podemos revisarlos, formular correcciones, y hacer una fe de ratas, como se hace siempre en todas las publicaciones. Y cuatro aspirantes pasaron a la segunda etapa en el proceso interno del Frente Amplio por México para elegir a su candidato presidencial. De estos, solo tres pasarán a la ronda final. Esto fue parte de lo que se vivió, en donde uno que otro se molestó por haberse quedado en el camino. Calificado por el Comité Organizador como un ejercicio inédito, el filtro de las firmas para los aspirantes a conducir el Frente Amplio por México dejó en el camino a los aspirantes perredistas. Más allá de los resultados, en estas semanas, todos mostraron que es posible poner en la agenda nacional un procedimiento que incluya a la sociedad civil en la política nacional. Porque los respaldos ciudadanos y de los aparatos partidistas que debían validarse en 17 entidades del país solo fueron cubiertos por dos del PAN y dos del PRI. Por la PRIista se llevó el aplausómetro. Enrique de la Madrid Cordero Beatriz Paredes Rangel Santiago Crill Miranda Xochitl Galvez Ruiz Pero los panistas igualmente celebraban, por haber conseguido los mayores porcentajes de firmas ciudadanas. El Comité Organizador del Proceso Interno de la oposición presumió la base de electores potenciales ya reunida. Validadas, tenemos un total de 1.9 millones de firmas registradas. El número de firmas que se recabaron por todos los aspirantes equivalen a las que se requieren para formar ocho partidos políticos. De ese tamaño es el esfuerzo realizado. En el esperado cierre de filas, García Cabeza de Vaca pasó lista. Pero reglas son reglas y yo me apego a los lineamientos del Frente. Esta lucha no se trata de mí, se trata de México. Estoy dispuesto a dar la batalla por el país que soñamos de la mano de la gente, de la mano de la ciudadanía y del Frente Amplio por México. Y aunque todavía está en veremos la suerte de los enojados perredistas y de las impugnaciones que ya preparan... Se lo quiero manifestar a mis compañeras y compañeros que siguen y que ha sido anunciado que continuarán. No es mi intención afectarlos y por supuesto no es mi intención afectar el proceso. Simple y sencillamente no puedo dejar de manifestar mi inconformidad por la decisión que ha tomado el Comité. Es injusta la decisión que ha tomado el Comité Organizador, deja muchas dudas y eso pone en riesgo el rumbo y la solidez del Frente Amplio por México que tanto necesita nuestro querido país. El Comité repartió certificados de finalistas e hizo el sorteo para el primer foro. Según los organizadores, será una conversación entre aliados y amigos. Y en el mundo, gran impacto provocó en Ecuador el hacinato de un candidato presidencial. Además de político, Fernando Villavicencio fue un periodista que no se cansó de denunciar la inseguridad y quería combatir las mafias. O triunfan los mafiosos o regresan los mafiosos o la gente buena, los demócratas, la gente valiente, gana la batalla, gana la patria. Según el médico Carlos Figueroa, amigo de la víctima y que le acompañaba en el momento del ataque, hubo como 30 disparos. El diario El Universo, el principal del país, señaló que Villavicencio fue asesinado al estilo sicariato y con tres tiros en la cabeza. El centrista era uno de los ocho candidatos presidenciales para las elecciones generales anticipadas que se van a realizar el 20 de agosto. Los convoco con urgencia y los llamaré uno por uno para que pongamos en este momento actitudes proselitistas, para que dejemos de lado esta campaña por un rato y nos sentemos juntos, juntos, a discutir cuál es el futuro de nuestro país, a tomar juntos decisiones que después nos comprometamos a respaldar, porque solo ninguno de nosotros va a poder. Según las últimas encuestas, Villavicencio ocupaba el segundo lugar en intención de voto, con 13%, detrás del 26%, que apunta la abogada Luisa González. Tras informar del deceso, el presidente Guillermo Lazo aseguró que el crimen organizado ha llegado muy lejos y que el asesinato no quedará impune. El mandatario convocó a la sede presidencial, al Gabinete de Seguridad y a los titulares de organismos estatales. Y pese a que se ha mencionado el cártel de Sinaloa como los autores del asesinato de Fernando Villavicencio, en redes sociales comenzó a circular este video. Sus supuestos integrantes del grupo criminal ecuatoriano, Los Lobos, se atribuyen la muerte de Villavicencio. El que habla asegura que financiaron su campaña con millones de dólares y lo ejecutaron porque no cumplió su palabra por ser un político corrupto. Además, también amenazó al otro candidato, Jan Topic, a quien le ocurrirá lo mismo si no cumple su palabra. Y mire, luego de que fue vista por última vez el 22 de julio, la estudiante mexicana María Fernanda Sánchez fue buscada hasta que fue encontrada el cuerpo sin vida en un canal a dos kilómetros de su casa. Las autoridades alemanas continúan con las investigaciones del caso. La fiscalía del país dijo que los resultados de la autopsia podrían estar listos para dentro de dos meses debido a la falta de personal. Solo hasta entonces será posible que los restos de María Fernanda sean entregados a sus familiares. Y ahora nos vamos a Francia. Una tragedia ocurrió en una residencia vacacional que se incendió en la región de Alsacia. Al momento del incidente estaban alojados 28 personas con discapacidad mental leve. 17 de ellas pudieron salir. Sin embargo, 11 perdieron la vida al interior del lugar. Las víctimas provenían de la ciudad de Nancy. El albergue fue alquilado por una asociación francesa que ayuda a personas con discapacidad. El local fue acondicionado sobre una antigua granja. El presidente francés Emmanuel Macron expresó sus condolencias. ¿Y cómo va la huelga de guionistas en Hollywood? Bueno, pues esta ya cumplió 100 días sin que avancen las negociaciones con las empresas productoras. Los autores exigen un mayor pago y más personal creativo, además de solicitar el pago de honorarios por derechos de retransmisión en las plataformas digitales vía streaming. Los escritores también buscan que se regule el uso de inteligencia artificial en elaboración de guiones, pues temen que pueda sustituirlos y además esto afecta a la aportación creativa. De igual forma, el sindicato de actores de cine está en paro. Exigen la regulación de escenas con inteligencia artificial y justo hace unos minutos acaban de avisar que los premios Emmy se postergan cuatro meses por estas huelgas. ¿Cuánto va a durar la huelga? Pregúntenle a los empresarios. ¡Qué fuerte, amigo fiel! Vámonos ahora con nuestra pregunta del día. El resultado hasta el momento es a las 7 de la mañana con 32 minutos. ¿Cree que el proceso del Frente Amplio por México es solo simulación y la elegida ya es Xochitl Galvez? ¿Qué dicen los mexicanos? Pues el 36% cree que sí, el 64% restante cree que no. Cree en este proceso que va a ser, pues digamos, de alguna forma legal. Participe con nosotros a través de Arroba Imagen, sea en cualquiera de nuestras redes sociales. Así nos encuentra y ahí está la pregunta, por supuesto. Mucha información para que usted esté al día. Y también quien está al día y muy hermoso y precioso y que amamos es mi querido Paco Sea. Vamos contigo. No hay aumentos. Vamos a la última pausa. Al regresar seguimos viendo el trabajo especial que hizo mi compañera Mónica Noguera sobre los titanes, los manglares, los cocodrilos que rondan nuestras aguas. Tengo mucho nervio. Es imponente. Tiene un poder muy, muy fuerte la presencia del cocodrilo. Se sabe de un caso de un pescador que se metió a pescar a una zona no adecuada, que era lógico que el cocodrilo iba a atacar, porque el cocodrilo pensaba que estaba invadiendo su territorio. Y mire, nos vamos a enlazar con nuestro querido Atalo Mata. ¿Cómo estás, Atalo? ¿Qué es lo que nos tienes? ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Pues acá estamos en la Alcaldía Tláhuac. Fíjate que nos ubicamos en la esquina de Ignacio Molina y Guillermo Prieto, en la colonia La Conchita A. Aquí en la Alcaldía Tláhuac y también en Milpa Alta, por cierto, vienen cuatro meses de ley seca y esto es lo que le queremos anunciar a nuestros amigos televidentes y sobre todo a los que viven en estas dos demarcaciones. ¿Por qué? Debido a las fiestas patronales. Ya empezaron las fechas de las fiestas patronales que se estarán desarrollando de aquí prácticamente hasta diciembre. Y se pidió a la ciudadanía tener precauciones para evitar multas estos días y en estas dos alcaldías se va a aplicar la ley seca. En lugares como este, por ejemplo, en las tiendas de conveniencia, en las tiendas de vinos y licores, los abarrotes, las vinaterías, pues todas tendrán que ajustarse a la ley seca durante cuatro meses. Algunas alcaldías de la Ciudad de México, como son estas, Milpa Alta y Tláhuac, pues ya anunciaron la ley seca, por lo que ya también se informaron las fechas y las zonas en donde se va a prohibir el consumo de las bebidas alcohólicas. Mediante la Gaceta Oficial se hizo ya el anuncio de las dos demarcaciones en qué alcaldías se van a aplicar. Sin embargo, ahorita vemos las vinaterías, las tiendas, los abarrotes, no tienen ningún tipo de anuncio todavía y eso que ya a partir de hoy se estaría implementando. Se dio a conocer que tanto en Milpa Alta como en Tláhuac se va a prohibir la venta de bebidas alcohólicas por las fiestas patronales y vamos a ver en pantalla, por favor, ahí le pedimos a producción que nos muestre, por ejemplo, en Milpa Alta, la fiesta patronal de San Lorenzo, 9 y 10 y también 11 de agosto, la fiesta a la Virgen de la Asunción a partir del 14, 15 y 16 de agosto, la fiesta patronal de San Bartolomé, 23, 24 y 25 de este mismo mes, la fiesta patronal a San Agustín, 27, 28 y 29 de agosto. Pero si nos vamos un poco más adelante, pues también en septiembre habrá fiesta patronal en honor a San Mateo, fiesta patronal en honor a San Miguel, Santa Ana Tlacotenco y San Pablo Oztotepec, esto en Milpa Alta, para septiembre. También para octubre la fiesta patronal en honor a San Jerónimo, también para diciembre incluso se extiende la fiesta patronal de la Virgen de la Inmaculada Concepción y la fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe, Villa Milpa Alta. No sólo en estas tiendas de conveniencia, déjame comentarte Paco y anunciarle a la gente, advertirle, hay por ejemplo algunos negocios así como los tianguis, los mercados sobre ruedas, donde también en estos barrios, en estas zonas, están acostumbrados a vender cerveza y las famosas chelerías, entonces pues también van a estar prohibidas de alguna manera y habrá que ser conscientes para evitar primero una multa y posteriormente tener problemas por el exceso en el consumo del alcohol. Así que anunciarle a la gente, si no ven algún letrero en estos estanquillos, pues es muy importante que también ellos mismos hagan conciencia, una conciencia propia y decir, saber que en estos días, durante cuatro meses no se va a vender alcohol por la ley seca y las fiestas patronales, tanto en Milpa Alta como en Tláhuac, donde nos encontramos. Muy bien, gracias querido Atalo. Muy buenos días Paco, hasta luego. Buenos días, vamos con mi querida Mónica Noguera con este trabajo especial extraordinario, no despegue el ojo. Gracias mi Paco, bueno, fíjese que de las más de 20 especies de cocodrilos del mundo, en México se distribuyen tres, el cocodrilo de pantano, de río y el caimán. Ahora, los cocodrilos son de mucho interés comercial debido a la calidad de su piel y a la facilidad en su proceso a nivel industrial, pero las acciones para su conservación en México contribuyeron a la recuperación de sus poblaciones. En esta especie se han detectado diferentes factores que afectan su hábitat, aunque los principales son la fragmentación y la contaminación ambiental. Pero vamos a conocer más de ellos en Titanes de los Manglares, segunda parte. Abusado atrás, no te pongas nunca detrás de la espalda del cocodrilo. Ni uno atrás de tu espalda. ¿Qué especie es? Es el cocodrilo americano. Estos están todos de aquí hasta Centroamérica y el sur de Estados Unidos. Si te das cuenta, bueno, la talla de estos cocodrilos están de buen tamaño, pero no son tan, tan grandes. O sea, su mandíbula que será de unos máximo 30, 35 centímetros. Parece que no son ángeles, pero en cualquier momento arreméten. Y por eso con las varas que traen los jóvenes pueden evitar que... Pero, ¿qué puede provocar que en este momento vengan hacia nosotros? No sé si lo sabes. Entonces, es naturaleza. Es impredecible. Es impredecible, son impredecible. Por eso siempre hay que estar alerta. Lo que es muy importante es que tratar de nunca tener un cocodrilo atrás. O sea, siempre estar a la vista de lo que tengas. Oye, Karim, ¿no te vas para atrás? Sí, ya vos habéis. ¿Tienes uno atrás? Sí. ¿Karim? Está impresionante tener esta cercanía con él porque se ve y cómo, ¿verdad, Gerard? Como truena la comida también, el ruido es indescriptible. Pero el misterio de la especie. Ahorita que hay mucha luz de sol y les pega el sol directo, se salen, como son de sangre fría, se salen a absorber la luz del sol y a calentar sus cuerpos para allá en la noche poder pasarla bien. Tengo mucho nervio. Es imponente. Tiene un poder muy, muy fuerte, la presencia del cocodrilo. Los ojos son lo más misterioso y bello. Soy nativo de aquí de la comunidad Lagunas de Chacagua. El cocodrilo para mí es una especie muy antigua por la cual la tenemos que conservar. Y te acercas demasiado a su miedo si te va a atacar porque tienes tu instinto maternal. O cuando te acercas mucho a tu territorio porque los cocodrilos son animales muy solos, muy celosos y muy territoriales que solo permiten a hembras de su misma especie acercárseles. Las recomendaciones es no llevar mascotas a tus recorridos a la laguna. El cocodrilo se alimenta de todo lo que es carne, todo animal se encuentra dentro de su cadena alimenticia y te puede llegar a atacar por el simple hecho de que llevas tu mascota. Se sabe de un caso de un pescador que se metió a pescar a una zona no adecuada porque era lógico que el cocodrilo lo iba a atacar porque el cocodrilo pensaba que estaba invadiendo su territorio ya que son animales, como les había dicho, muy celosos y muy territoriales. Contamos con dos especies, el de cocodrilo de río y cocodrilo de pantano. El cocodrilo de río, Crocodilus acutus, que es un número científico, llega a medir hasta los 7 metros. Y el ejemplar de pantano, Crocodilus mudelitis, que es un número científico, llega a medir únicamente 3 metros y medio. Y el que tiene la mandíbula más alargada y puntiaguda es cocodrilo de río. El que la tiene más corta y más ancha es el de pantano. Lo tenemos distanciado de los demás ejemplares ya que es un poco más agresivo que los demás cocodrilos y es mucho más grande. Si lo llegamos a poner con otros ejemplares más pequeños se los llega también a comer ya que son animales caníbales. Se van comiendo uno al otro, esto lo hacen para tener un equilibrio en su población. O sea, los grandes... Se comen a los más pequeños, sí. Incluso la madre también se llega a comer a sus crías ya que después de 15 días de haber nacido pierde el espíritu maternal y ya no los mira como unas crías, eso mira como un alimento y también se los llega a comer. Voy a ver tres cosas ahí. La primera, ¿qué siente tu hermana estando ahí? Pues, ¿sabes qué? Como ella vive en Puerto Escondido, está muy acostumbrada a seguir visitando las lagunas. Es una víctima, para las personas que no saben, de una mordedura de cocodrilo. Dos veces la mordieron, por ahí nos explicará el día de mañana el experto qué fue lo que le pasó. Pero, pues, ella sigue su vida. Sigue su vida en ese hábitat y ya respeta, respeta el lugar donde ellos viven y respeta las señalizaciones donde te dicen no entres porque es territorio de cocodrilos. Y es de ellos. Ahorita que la gente esté de vacaciones, tienen que estar muy conscientes de esto. Oye, segundo, qué impresionante cómo se comen a sus propias crías. Sí, exacto. Y se las comen con odio. Exacto. No sé cómo dijiste hace rato, que se las comen con de qué fea forma. Pero sí, efectivamente, como nos estaban explicando los expertos, después de 15 días, de algunos días, el cocodrilo pierde ya su instinto maternal. Entonces, bueno, sí, sí, podríamos decir que nos da mucho terror este tipo de situaciones, pero es la naturaleza. Y tercero, además de todo, te preguntaba por qué tenían la boca abierta. Me da ya la explicación. Nos explicaba Gerardo del Villar, documentalista, que es porque tienen mucho calor en ese momento y es como tratan de evitarlo así. Así, Paquito, como le haces. Y fíjense, quiero agradecer a nuestro gran diseñador, a Víctor Lezama, por hacernos este código QR que puedes escañar. Mira, a ver, nos va a enseñar Enrique Tor. En los 70 fue Fito Girón, en los 80 Dactari, en los 90 Manimal, y llega Mona con este, voy a agradecer acá, porque nos trae, mire, aquí tiene su bonito cocodrilo al lado. Ahí lo tiene. Ay, tómame mi foto. Le puede ver la panza. Pero ahí me tapo mi luz. Le puede ver, por ejemplo, la mandíbula que es lo más cercano que vas a poder estar de un cocodrilo, vean nada más. Vean nada más. Ándale, así, mira, ponme la pierna. Así el día de mañana se darán cuenta de cómo fue el ataque de cocodrilo Alejandra Novera. Ten cuidado con lo de las piernas, porque luego... Cambiemos de tema. Sí, sí, luego hay conocidos conductores argentinos que se resbalan. ¿En qué momento de los cocodrilos nos fuimos a Argentina? Le mando un abrazo, mi querido Juanito, que se le quiere mucho. ¿Tiene el cocodrilo en la rica? ¿Poto del cocodrilo? No. ¿Pero nosotros sí podemos hacer TikTok? Tú, pues. Pero no te enojes, Paco. No te enojes. No te enojes. No te enojes. No te enojes.